Ahorita que estamos con esta pandemia, pues es muy importante que todos tengamos un sistema inmunológico fuerte, protegido y pues con altos niveles. Buenas noches. Buenas noches. Encantada. Igual, gracias a ustedes. Gracias a su invitado. Ellas son expertas en este tema, entonces nos van a esclarecer muchas dudas. Por favor, denle estrellitas a la transmisión y hagan sus preguntas, porque nuestra asistente Galo Barragán nos las va a pasar con mucho gusto, porque seguramente van a tener muchas dudas de lo que van a hablar. Empecemos con el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, así es. Ahorita en estos tiempos, ¿verdad? Pues es muy importante por lo que estamos pasando, la pandemia y todo eso, cuidarnos. Tener nuestro sistema inmunológico bien reforzado y qué mejor que con productos naturales, productos herbolarios, aprovechar todo lo que la naturaleza nos da. Entonces tenemos un producto estrella que es muy recomendable y que se toma de una manera muy fácil. Y aquí Rosy nos va a platicar de nuestro concentrado SIM, para que lo conozcan, de una ampolleta. A ver, Rosy. Sí, bueno, pues estas ampolletas, Renan y Nelly, han recitado por sus archivos. ¿Qué contienen? Contienen equinacea, flor de saúco y tomillo. Equinacea, flor de saúco y tomillo. Estas son unas ampolletas. ¿Cómo cuántas dosis tiene o te la tienes que beber toda? No, la cajita trae 15 ampolletas. 15 ampolletas. Bueno, y déjenme les explico, pues no es un producto comúnmente o comercial que lo puedas encontrar en cualquier lugar. Tiene un proceso especial de macerado y destilación de tres plantas medicinales que se van directo a cualquier afección del sistema respiratorio. Entonces, ahorita, pues creo que con lo que estamos viviendo del COVID, pues es lo que principalmente ataca, el sistema respiratorio, los pulmones. Este producto te ayuda, pues, a desinflamar pulmones. Ajá. Te ayuda a fortalecer todo el sistema respiratorio, el sistema inmunológico. Ajá. Entonces, personas que padecen alergias, que padecen mucho de gripa, a los cambios, son muy sensibles a los cambios de temperatura. ¿Cualquier edad? A cualquier edad, sí. Se recomienda, si va a ser niños, pues que sea la mitad de la dosis, porque como es un producto natural y es muy noble, entonces no tiene ninguna contraindicación. Entonces, bueno, es el concentrado de estas tres plantas en una ampolleta, lo que potencializa el efecto. Entonces, el efecto de estas tres plantas en el organismo hace que crezca más su efectividad en el cuerpo, pues dando mejores resultados que cualquier otro producto. ¿Cuántos se toman? Se toma una al día. ¿Una al día durante cuánto tiempo? Mira, mira, es súper fácil, pero tienes ahí tú la sed. A ver, porque no sabemos nada de eso. Sí, está muy padre, porque es una nueva tecnología, que es de, como dice Rosy, son los extractos de todas las plantas. Entonces, solamente ponemos en un vasito de agua, bueno, un poquito más aquí ya, te ponemos una ampolleta y nos la tomamos en el transcurso del día. Si ya estás enfermo, si ya traes ahora sí que agrícola, alergia muy fuerte, te puedes tomar entre dos y tres al día. O sea, ok. Después de cada comida. Pero mire, lo recomendado es nada más, bueno, no sé si la hija quiera probar. ¿Quién de ustedes la quiera probar? Realmente, este, mira Anely, no tiene así un sabor fuerte, son plantas, este... ¿A qué sabe? Está rico. No está rico a nada. No sé. Agüita, y bueno, lo importante para reforzar el sistema es que las podemos estar tomando una diaria por la mañana durante 15 días. Es lo ideal, durante 15 días y podemos descansar otros 15 días. Ahorita, por la situación, volvemos a lo mismo de lo que estamos viviendo, pues recomendamos que sea entre uno o dos meses, tratarnos y para qué. Ahora sí que no nos enfermemos, que realmente estemos bien fortalecidos. Siempre, entonces sería recomendable también en los cambios de clima, ahora que ya viene la primavera va a haber mucho el polen, que se va a andar ahí por el aire, empiezan las alergias. Es donde surgen todas las alergias. Sí, igual también antes de septiembre, mediados de agosto, sería bueno empezar el refuerzo con eso, pero ya ahorita sería bueno estar adquiriendo este producto de ustedes. Sí, porque empiezas a prevenir y evitar, ¿verdad? De estar enfermando. Antes de enfermarte y bueno, pues también tener la cultura de la prevención, ¿verdad? No esperar a enfermarte, fortaleciendo el sistema inmunológico y sobre todo el respiratorio, que yo creo que es el que ahorita pues está más expuesto a los virus, a los cambios de temperatura, pero sobre todo al COVID. Entonces, principalmente te digo, estas tres plantas son muy medicinales y pues te digo, afecciones del sistema respiratorio, este producto es ideal para ellos. ¿Algún efecto que tenga? ¿Sientes el beneficio al estarlo tomando? ¿Mejor sueño o mejor respiración que hoy? Pues realmente sí, definitivamente, ¿verdad? Mejor respiración, por supuesto, porque personas, por ejemplo, también decimos alergias, las personas igual que fuman, que traes, ya sabes, todo en los pulmones y todo, esto te ayuda mucho. Por ejemplo, en mi caso, mi esposo padece mucho de, padecía mucho de alergias y él se ha estado tomando este producto y no ha tenido ahorita nada de este problema. Pero en el caso de personas como, por ejemplo, él, que sí es una persona que padece de alergias, él sí se toma dos, tres meses, descansa y vuelve, vuelve. ¿Cómo se llama el producto? Es el concentrado sin. Concentrado sin. Concentrado sin. Así es. Aquí está la cajita de alergias y tomillo. Y pues es el volari, son productos mexicanos, ¿verdad? Sí, avalados por la Copepris también para que tengan la seguridad. Ahí está. La cajita, ¿cuántas trae? Trae quince. Trae quince. Perfecto. Oye, pues está genial porque así es este, no le perdemos de que hay un efecto secundario o qué, ¿verdad? Porque no hay un efecto secundario. Bueno, si hay personas alérgicas, ¿verdad? Como todo, algún ingrediente que puede ser a lo mejor la planta, del tomillo y demás, bueno, ahí sí evitamos, ¿verdad? Pero es herbolaria. Pero es herbolaria. Así es. Así es. Entonces, pues, este es uno de nuestros productos que les queremos presentar. Pues está muy bien. Me encanta. Y espero que ustedes lo estén también probando posteriormente. Sí, hay que tomarlo. Que no se nos enfermen, ¿eh? Porque siempre estamos nerviosos de si nos vamos a enfermar, si nos va a dar algo. Realmente no sabemos cómo está nuestro sistema inmunológico. Exacto. O cómo va a responder también. O cómo va a responder ante el COVID o cualquier otra enfermedad. Exactamente. Y aún hemos tenido personas que ya han padecido de COVID y, bueno, su tratamiento, ¿verdad? Que les da su... Post-COVID. Este es alterno, post-COVID. Este es alterno, ¿sí? Lo tomas para que ahora sí que tus pulmones se restablezcan. Sí, porque dicen que sí terminan este... Es parte de la terapia. Sí. Así es. Sí, sí, sí.